Tengo aquí un vídeo que ha publicado nuestra querida Mimi. Bueno, es una recopilación espectacular, además, porque está muy bien traída, porque ha recopilado ciertos momentos en los que nos podemos dar cuenta de cómo los colaboradores de Sálvame, la tarde del viernes, se van enterando de la noticia que ha salido en el mundo. Pero, cariño, pero esto es mi teleplus, ¿no? Claro, esto tiene que ser mi teleplus porque repetimos que la noticia se publicó a las 7 y 5, cuando ya se acabó. O sea, esto tiene que ser mi teleplus, que ella lo habrá cogido de ahí o no. Claro, lo habrá cogido de ahí. A ver si está Mimi por el chat y no lo dice. Guau, ojalá. Yo creo que sí. Bueno, pues mira. Algunos se enteraron de la cancelación de Sálvame en directo, o eso parece. No me invento nada, esto es natural, tío. Si no lloro, pues mira, cebolla. María Patiño como que se ha quitado en medio y ha ido un momento para afuera, si te das cuenta. Yo estoy en otro avionero, a mi mitad. Perdonad, pero nos vamos a poner serios. No, si sería está. Dice Cerelu, perdonad, pero nos vamos a poner serios. Y dice Malope, no, si serio está. No, si sería está. Todo el mundo conoce a Marlemogó. Se ha desatado una serie de desgracias en su vida. Esta es que tiene que estar. Marlemogó tenía un gato. Un gato negro, ¿no? Un gato negro, que llevaba, creo recordar, un collar de color rojo. Tú puedes, es duro, pero puedes. Tú puedes, María. Es duro, pero puedes. Tú puedes, María. Es duro, pero puedes. Y está rompiéndose María Patiño. Perdóname, es que ya, a partir de la desaparición del gato, el gato ha aparecido muerto. Lo han atropellado. Y... Y dice que es por el gato. Claro, dice que es por el gato. Verás tú que te puede gustar. O sea, el gato que está. ¿Es por el gato que está triste y azul? A ver, es que puede ser. A ver, por los animales podría ser, pero es mucha casualidad. Y con los comentarios... Que no, a ver, que no. Es por la noticia, evidentemente, claro. Es por la noticia. Se me viene a la mente, ¿tú te acuerdas ese momento en el que le pilla Miguel Frigenti un like a María Patiño en contra de Belén Esteban y la fábrica? Ese llanto de María Patiño atemorizada. Era un llanto de terror. Os tengo que contar una cosa relacionada con María Patiño. Pues nos la cuentas ahora. Vale. Por supuesto. No te dejo escapar. Pero es que vais a flipar, vais a flipar. ¿Podemos flipar todavía con María Patiño? Bueno, no, no. Está ella. Bueno, ella no es para flipar, pero ya está metida. O sea, para que veáis. Tiene que ver con el programa. Ahora ya se puede contar, claro. Vale, vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo con el tema de los animales estoy hablando en serio, ¿vale? Ya, pero es que echarle la culpa al gato de todo esto. Pero es que el resto yo creo que me... ¿Lo has escuchado? ¿Qué dice? No. Kiko Matamoro dice, ya hija, pero es que echarle la culpa al gato de todo esto. Pero ¿qué hora sería ahí? Es que claro, estoy por pagármelo y por verlo, ¿eh? Que esto sí que merece la pena. Hombre, esto es brutal. Esto es un articulazo, Marina. Puedo, puedo, porque es negro. Compañeros, güey. Le riñe, ¿no? Mira, Alkaide dice, ¿dónde entro? Estoy mirándolo. Sí, entro. Estoy mirándolo. Bueno, a ver si la relación de Johanna con... Lidia y Gema buscando en el móvil. La familia política ya sabéis que es bastante mala y ha terminado como el rosario de la aurora. Ha estado mareando mucho, la perdiz. Pero vamos, fue la... Como ha dicho, quiero verte el pelo. Las caras. La música del Rambo, tío. Venga, vamos. Uy, hola. Hombre, es que Gema es su único trabajo, ¿eh? Hay muchos que son el único trabajo. ¿Gema es el único trabajo? Sí. ¿Gema es el único trabajo? ¿No escribe Gema? No, Gema sí va a reenganchar. Gema es una de las que estoy segura que va a reenganchar. En son soles, en tal... Segura, segura. Y se lo merece, ¿eh? Me parece. Es lo mejor, yo creo que es la mejor, ¿no? Total. A ver, a ver, Patiño, a Lidia y Gema, mira, primera reacción. A ver. Mira, mira, primera reacción. Hostia, descarada. Y esta seriedad, tío, ¿por qué ahora? Qué descarada, qué descarada. ¿Has visto cuando dice primera reacción? A ver, ahí hay varias personas que son el único trabajo. Por ejemplo, Kiko Matamoro, yo estoy seguro que va a ir estando por... Nada, no, no, Kiko sin problema. Perdón. María Patiño, no es porque me caiga mal ni porque te dan en contra de ella, que yo no me alegro de nadie, ¿eh? Pero María Patiño es que yo la veo muy marcada con Telecinco que se ha metido. Es que ahí está. El problema es cuando te has marcado tanto. Durante una etapa, muy bien, pero luego pagar las consecuencias, claro. O sea, es que... Claro, tampoco somos aquí jueces ni sabemos, ¿no? Predecimos el futuro, pero yo tengo claros algunos casos que va a ser fuera de la televisión o dentro de la televisión, pero no en el corazón. Y uno es Jorge Javier y otro es Carota Corredera. Los dos tengo claros su futuro. Jorge Javier en algo relacionado con la política. Mira, Pablo. Bueno, luego lo veremos. Lo de Pablo Iglesias, que es que... Cuéntame primero lo de María Patiño y no me dejes con la gana. Mira, a ver, quiero que la gente de este chat, las 4.500 personas que hay en este chat, me digan si se acuerdan cuando el otro día, bueno, hace un par de semanas o una semana, tuvieron la trama en la que María Patiño y Lidia Olzano salieron escaldadas, incluso María Patiño enfurecida viva en la calle, por el tema de que algunas marcas de ropa estarían enfadadas con ellas porque dejaban, devolvían la ropa en mal estado y había diseñadores que hablaban, algunos en oculto, para que no sé, ¿os acordáis de todo eso? Y que María Patiño montó en cólera Lidia Olzano llorando, ¿os acordáis de ese episodio? Sí. Decidme la verdad, tú te acuerdas, ¿no? Yo sí, a ver en el chat que dices. ¿Podemos poner eso? ¿Podemos recuperar ese clip de alguna manera? No, 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 tiene que estar... No me suena haberlo visto eso en Twitter nunca, sé que lo hablamos aquí, pero... Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿En Twitter? O sea, ¿María Patiño Ropa, por ejemplo? Sí. ¿En Twitter? ¿María Patiño Ropa? Sí, que comentaba, comentaba, creo que tanto María, que devolvía la ropa como en mal estado, como una que olía a sudor, no sé qué, y de hecho ella aclaró que con la marca suya... Eso lo vimos en Twitter, eso fue... Ah, dice, nos enteramos por Mimi, pues a lo mejor Mimi lo ha subido, pero claro, fue hace una semana. Mimi, mándamelo, reina. A ver, voy a ver Twitter de Mimi. Pero, claro, sí, 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 la cogieron a María Patiño en la calle, es que estaba yo pensando que lo había visto en un medio, pero no, no, es en Mimi, es en Mimi. Y Lidia lo pasó muy mal, Patiño lloró, o sea, Patiño se pilló un rebote y tal, y tal. Vale, pues ahora voy a explicar una cosa. Curiosamente coincidía que el día después salió la noticia de... Por eso no lo tenía yo tan fresco, porque estaba por ahí de viaje. Que al día siguiente salió la noticia de que María Patiño tenía que entregar los 120.000 pavos. Ah, vale, no, nada, no tiene nada, no, vale. Vale. Pues eso lo hemos visto en lo de Mimi, y lo voy a encontrar rapidísimamente. Yo entiendo que eso fue antes de la comunión del niño de Ortega Cano, porque la comunión del niño de Ortega Cano dio que hablar la semana pasada, y esto... Yo creo que fue... Sí, estando yo de viaje, porque mira, aquí voy ya por las noticias de lo del abogado de María Patiño. Pues fue por ahí, por ahí. A ver, igual te lo has pasado ya. Pues... Aquí está nuestro directo. Aquí está esto. Aquí estamos nosotros. ¡Nosotros! Qué bonita Mimi. Lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. ¿Dónde? Aquí me lo ha mandado Tessa. He dado una opinión. No, opinión, no. Has dicho que hay destinistas que se han dejado... Igual te tengo que situar en el momento. A mí se me llama porque hay un conflicto con vosotras de que gente ha hablado de que no devolvéis bien la ropa, de que no sé qué. Vamos, tenéis una historia. ¡Qué feo! A ver, pásalo, pásalo un poco, pásalo un poco. ¿Pasa un poco? Más, más, más. O sea, ahí está ya en plató, ¿no? Vale, sí, es el que está ya en plató. Vale. Vale, yo juraría, yo juraría, no, bueno, juraría no, estoy segura de que esto es así, que no sé si fue con Lidia o con María, que también fue, llevaron como alguien protegido, como un testigo oculto, que hablaba mal, no sé si era de Lidia o de María. ¿Alguien me lo puede confirmar? Aquí, por favor. No sé si era para hablar oculto de estos que llevan a veces. Sí, en plan fantasma, ¿no? Sí, vale, están diciendo sí, pero no sé si, sí, vale, pero no sé si, vale. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó... ¡Qué feo, qué feo! ¡Bomba! Pues lo que pasó es que de verdad... ¡Qué bochón, ¿no?